En la selva el mono moñito preparaba un pastel de banana Y mientras él cocinaba se dio cuenta que algo le faltaba Un poco de limón, un poco de limón Moviendo, moviendo la cuchara Un poco de limón, un poco de limón Y un amigo que me ayudara En la selva el mono moñito preparaba un pastel de banana Y mientras él cocinaba se dio cuenta que algo le faltaba Un poco de harina, un poco de harina Amasando, amasando la banana Un poco de limón, un poco de limón Moviendo, moviendo la cuchara Y una amiga que me ayudara En la selva el mono moñito preparaba un pastel de banana Y mientras él cocinaba se dio cuenta que algo le faltaba Un poco de azúcar, un poco de azúcar Batiendo, batiendo la cuchara Un poco de harina, un poco de harina Amasando, amasando la banana Un poco de limón, un poco de limón Moviendo, moviendo, moviendo la cuchara Y un amigo que me ayudara Un poco de harina, un poco de azúcar Un poco de banana y otro poco de limón Un poco de harina, un poco de azúcar Un poco de banana y otro poco de limón En la selva el mono moñito Poneaba un pastel de banana Y cuando estuvo listo Con sus amigos lo compartió ¡Y el pastel desapareció!